¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos a Murcia Conecta. Vamos a estar, como siempre, contando las historias que han pasado y están pasando en la región de Murcia. El árbol le queda poco al pobre ya. Todavía nos quedan navidades. Los reyes están a la vuelta de la esquina. Y los que están también a la vuelta de la esquina, muchas veces, observando lo que vive Murcia Conecta. Y ayer se jugaba un partido de baloncesto. Uca, Murcia, Movistar, Estudiantes. Pero no fue lo más importante. Lo más importante es esa imagen que van a ver, que fue la lluvia de peluches en el descanso. Miles de peluches cayeron a la pista. Y todo para que ningún niño se quede sin juguete. Gracias a Uca, Murcia, a Ferrovial Servicios y a Beneficio de Cáritas. Y vamos a conectar con nuestra compañera Peque Valdrich, porque ahora lo que tienen que hacer es echar muchos viajes, Peque, del Palacio a Cáritas para llevar todos los peluches. Pues sí, Fran, no para de venir el camión con peluches. Aquí todavía no llegan a los 1.000, habrán unos 800 peluches. Pero es que se recogieron alrededor de 1.500 peluches que se van a repartir estos días, que ya queda poquito de Navidad. Y aquí los tenemos a todos, pues ya los ven colocando, haciendo la repartición y poniendo orden a todos estos peluches que van a tener los niños y las familias más necesitadas. En unos momentos nos van a contar cómo va el trabajo de la tarde. Bueno, pues es la imagen bonita también de la magia de estas Navidades. Peque Valdrich, porque ayer se lanzaban muchísimos peluches y la tenemos ya ahí que está justo en el momento en el que están llegando con la furgoneta para seguir descargando más peluches. Porque esto, Peque, es un no parar, más de 1.500 peluches. A ver si ves el mío, que es un mapache azul, que lo tiré ayer. ¡Ay, un mapache azul! Hay que buscar, que dice Franza, es que lo tiró anoche. Yo estoy aquí con un enanito, ¿no?, de la película Blancanieves. Y como bien decías, esto es un no parar. Ha pillado justo que acaban de llegar dos furgonetas, pues siguiendo con esos peluches que anoche los aficionados del Murcia de baloncesto estuvisteis lanzando. Y bueno, quiero preguntar aquí los que estáis manos a la obra cómo está siendo la jornada, porque no os paráis. Muy intensa. La verdad que ha habido muchísimos juguetes. Ha sido muy solidaria a Murcia. Tenemos, no paramos. Este ya es el tercer viaje que tenemos y está lleno, entero. Va a haber juguetes para todos los niños de Murcia. Bueno, os voy a enseñar, que antes ya la primera conexión os lo he enseñado, aquí para la furgoneta van entrando peluches. Fíjense, otro carro lleno de juguetes para los niños estos días. Y hacia el fondo van entrando los sellos, los van cargando con estos carros, porque todo lleva un procedimiento. Y va a parar, como si dijéramos, pues a la nave, ahí a la cuna, donde los van ordenando, clasificando para que estos días de Navidad y también durante todo el mes de enero, pues se vayan recogiendo. Y tengo por aquí a María Dolores, que es la directora de Cáritas de la Parroquia San Juan Bautista. Muy buena. Muy buena, buenas tardes. Bueno, estamos aquí súper emocionados de ver la entrega, lo bien que se han portado los murcianos. Muy generosos, sí. Y bueno, ¿cómo va a funcionar? Para que lo sepa la gente, están todavía toda esta tarde trayendo los peluches. Sí, pues durante este mes de enero, como ha sido, digamos, un poco precipitado, vamos a repartirlo a otros compañeros de otras caritas parroquiales, a la nuestra, por supuesto, y luego lo que sobre se mandará al centro Azagra, para que queden allí y se puedan seguir repartiendo a otras entidades. Más de 1.500 peluches, no sé si vais a caber aquí, porque mira todo lo que hay. Sí, sí, está complicado, está complicado. Algunos son de un tamaño bastante grande, pero vamos, hay que repartirlos. Además, los niños, los peluches les hacen mucha ilusión y les diremos que los reyes los han dejado aquí y durante este mes, pues, que ha sido un encargo que nos han hecho a nosotros para repartírselo a ellos. ¿Y cómo va a funcionar? ¿Cómo va a consistir? Porque, claro, no sé, los niños cuando entren y vean todo esto, no sé si pueden pedir, me gusta este, porque al final los niños son niños y no saben más. Intentaremos darle las cosas a los peluches que consideremos que estén más adecuados a su edad, etc. De todas formas, hay que ser flexible con los niños. Si alguno dice yo quiero ese, pues, se le da y ya está. O sea que no hay problema con eso. Vamos a contar un poquito para recordar en casa que este lanzamiento de los peluches se hizo anoche en el Palacio de los Deportes. Fue una iniciativa del Club Baloncesto Uca Murcia. Estamos también muy agradecidos a Felipe Meseguer y a Ginés Soto que se puso en contacto con Ángel Salinas que es responsable de alimentos de aquí, de Estancaritas Parroquial y a través de él, pues, nos avisaron para que recogiéramos todos los peluches y pudiéramos distribuirlos debidamente. Una imagen muy bonita que han visto ustedes en casa y quiero seguir preguntando porque ya que están aquí manos a la obra, pues, quiero que me cuenten qué tipo de peluches ven, qué dibujos, no sé qué es lo que se lleva este año, qué ha entregado la gente. Pues, buenas tardes, lo primero. Buenas tardes, sí, señor. Y, bueno, pues, nada, como pueden ver, pues, sus majestades de Oriente nos han confiado una infinidad de peluches gracias a todos los murcianos que han colaborado pues, siendo solidarios, lo primero. Y, de forma segunda, pues, ves como que son peluches de todas las edades, ¿no? Pues, vemos a Albuesponja, al Asnoeste, al Garfield, al Mester Potato, que hay de todo un poquito, hay de todo un poquito. Hay de todas las generaciones, ¿eh? Porque hay, yo he visto por ahí un Epi Blas, un Nemo, ¿no? Pero están todos perfectos. Que son los que le gustan a los niños, los que los niños piden. Claro, y tienes que disfrutar de este tiempo, porque todo el mundo tenga derecho, pues, esa mañana de Reyes o a lo largo de estos días, pues, decir, mira, la ilusión de encontrarse un regalo y decir, anda, qué gusto, ¿no? Están todos los que decía Fran Saif en perfecto estado, no sé si era un requisito, voy a preguntarle a María Dolores. Sí, tenían que estar lógicamente bien, incluso nuevos, la gran mayoría, ¿eh? Tenían que estar, tenían que ser nuevos, ¿entendemos? Sí, a ser posible, por lo menos en buen estado, lavados, limpios, para que, bueno, un peluche es una cosa que un niño, pues, está muy en contacto con él y entonces se pedía eso. Y la verdad es que por lo que estamos viendo, la gente ha respondido muy bien a este tema y como comentabas antes, de las distintas generaciones, un Minion, esta que era también de los lunes, me parece, Pokémon, hay un montón también he visto, o sea, que hay... ¿Te gusta a ti, Fran? Esta, ¿eh? Dime. Bueno, hay que dar las gracias, ¿eh? A Ferriar Servicios, a Lucas Murcia, búscame por ahí dentro el mapache azul que llevé yo, o está todavía en el palacio. Madre mía. Busca un mapache azul por ahí detrás. Necesito, a ver, un trabajo de última hora, necesito que me busquéis un mapache azul antes de que acabe la conexión, ¿eh? Está, está Fran Saez, dice que está. A ver, porque Fran Saez lanzó un mapache azul y yo voy a ayudarles. Pero, además, magia borrada porque voy a desaparecer si me tengo que meter en todo esto. Así que, compañero, me voy a quedar buscando el mapache. Esto no, ¿verdad? Esto es un Pokémon. A la casa del Pokémon, compañero. Muchas gracias a todos los murcianos por esta ayuda solidaria y feliz noche de reyes, ya que queda nada. Bueno, gracias, Peque. Me quería yo despedir de mi mapache, pero va a estar en las manos de un niño que le hace falta y es lo precioso de esta época de la Navidad. Fíjense, ¿no? Cuantísimos peluches que se lanzaron ayer, ¿eh? Gracias a Lucas Murcia y a Ferrival Servicios por esa iniciativa y ganan solo los niños pequeños. Habéis dicho, compañeros, que vamos a...